Hemos llegado a la mitad del curso. Ahora vamos con el módulo 3. ¿Te interesaría conocer qué es la firma electrónica? ¿Cómo utilizarla? ¿Cuál es la manera correcta de configurarla en el sistema? ¿Y cuáles son sus beneficios? Pues en este corto módulo lo aprenderemos. Adicional a esto, te presentaremos una aplicación externa al sistema Keybooks que se conoce como Tres Botones, misma que te permitirá firmar electrónicamente archivos, verificar los que ya se encuentren firmados y validar tu certificado de firma electrónica. Bienvenidos.